Música Bueno, llegó el día del Scouting entonces Si, bueno, gracias a Dios Estamos acá en el Teatro Mateo Bos Con la gente nativa y Ticket Buscando las nuevas caras Ticket Que tiene que tener para ser la ganadora Y bueno, acá los chicos ya me estuvieron comentando Están buscando frescura, están buscando una chica Digamos que no sea tan despampanante Pero bonita, si Estamos buscando una chica fresca, no súper producida Estamos buscando algo más Más natural, pero bien, muy bien Muy buenas chicas ¿Cuál es el regalo para la ganadora? Tenemos como regalo un producto que se llama la Tiz Que hace que las pestañas sean más largas Más fuertes y más oscuras Está bueno esto que sean oscuras porque resalta el color De los ojos, ¿no? Música Contame que tiene que tener la ganadora ¿La ganadora? La ganadora tiene que tener actitud También, actitud, personalidad Sobre todo, porque si vos te crees linda Los demás te ven lindas Es así Como dijeron las chicas, creo que buena onda, actitud No hace falta nada más que la cara Influye mucho el cuerpo, la cara Pero más que nada la personalidad Actitud, cuando desfilás así Te ven y te eligen Mostrar que distinta también se puede tener Mucha actitud ¿Cómo te imaginas la gráfica? La gráfica muy divertida Aparte tiene toda la onda Por lo que veo Así que bueno, espero que da ¿Cómo te imaginas tu gráfica? Divertida Con mucho color Campo Campo full Una playa puede ser Algo espontáneo Nada muy posado que digamos Y me imagino, no sé En un lugar donde haya mucho verde Donde haya colores con flores Algo así Colorida También divertida Al aire libre Jugando En un parque Como que los fotógrafos Tienen que ser también Ponerle onda Para que la modelo se suelte Y ser divertida En la sesión Y me lo imagino Relajada Juvenil No sé Tirándome un tobogán Qué sé yo No sé La verdad que no sé Me siento re sorprendida Nunca había ganado Algo así Así que no Todavía no caigo Que voy a sacarme fotos Para tickets Pero bueno Estoy muy contenta Uno viene a divertirse En realidad Pero con ese gran modo De ilusión Pero la verdad que cuando Ya entre las 15 Ya dije Ya está Me voy feliz Y que me haya nombrado No La verdad que es una felicidad enorme Aparte yo no soy modelo Así que Más nuevo todavía para mí Bueno no Re divertido Mucha buena onda Y bueno Lo mejor que tiene tickets Es que Es muy divertido O sea La campaña va a constar en risas En lo que es verdaderamente Una chica Un adolescente Como siempre Uno siempre Ve las gráficas en la calle Y dice Uy Me gusta el modelaje obviamente Y es su sueño Así que ahora disfrutarlo No sé cómo será Pero poner todo de uno No sé cómo será 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 No sé cómo será